Hola, mi nombre es Laura, tengo 23 años, estudio en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes y hace 5 años estoy haciendo cine. El cine en realidad tiene como esa cualidad, esa característica de tener distintas cosas por las cuales uno puede vivir o se puede dedicar. Productor, poder ser director de fotografía, sonidista, posproductor. Y aparte una parte fundamental también que creo que nos brinda la institución es también poder ser profesor. Ahora estoy trabajando, trabajo en el espacio Inca de acá de la ciudad, que pasa películas nacionales una vez a la semana. Estoy desarrollando un proyecto de largometraje. También desarrollé ahora una serie web en constante búsqueda de siempre de poder producir y contar historias patagónicas.